Hola, soy Mayón y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo meter una llamada de teléfono dentro de nuestro podcast. Por ejemplo, que estemos utilizando con Zoom o con cualquier otra aplicación, con Skype, de modo que tengamos a un grupo de personas en Skype y alguien que entra por teléfono, pues un entrevistado o alguien que no tiene la habilidad para conectarse por Skype o la posibilidad que entre por el teléfono. Y lo vamos a ver con la mesa que estamos ahora haciendo los capítulos para uso de podcasting, la Beringer XR-XR18. Una mesa que, como he dicho ya en otros sitios, es mucho más versátil, pongamos por caso, que la más famosa Rodecaster Pro, pero ligeramente más barata y, ya lo digo, mucho, mucho más flexible. Vamos a verlo. Entonces, estamos hablando de esta mesa donde básicamente tenemos conectado ahora mismo el micro en el canal 3, ¿de acuerdo? Conexión a USB con el PC, el cable Ethernet y la salida a monitores, que no lo estamos usando en este momento, y mi salida a lascos. Eso sería lo que tenemos ahora en este momento. Vamos a repasar un poco la configuración. Bueno, como veis, mi audio está entrando por el micrófono en el canal 3, que le he puesto el nombre del micrófono, que es XM8500. Tengo hecha mi ecualización, micrón presión, gate de puerta, todo esto está configurado, el volumen que quiero darle. Por otro lado, la entrada desde el PC, el audio del PC está entrando por el auxiliar. Ahora veremos dónde lo tengo mapeado el auxiliar. Y, por último, la salida. Yo la salida hacia el PC lo estoy haciendo a través de el bus 5-6, que los he renombrado como bus USB 7 y USB 8, porque va a salir por el 7 y el 8 USB. Bueno, y como veis, pues en el 7 y el 8 están enlazados, como se puede ver aquí, están enlazados para que vayan estéreo. Entonces, aquí estaría entrando mi micrófono y no estoy enviando nada más de momento a la salida del PC. Si me voy a la configuración mía del PC, botón derecho sobre el micrófono de la caja de abajo, abrir configuración, vemos que la salida del PC está yendo al USB 1.2 del Behringer XR y la entrada de micro para el PC está en el IN 7 y 8. De modo que la mesa, lo que yo estoy sacando por el auxiliar, lo estoy metiendo como micrófono. Por eso veis moverse aquí el micrófono. Para poder utilizar los puertos USB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en la XR, XR18, necesitáis instalar el último driver, que es el driver versión 5.12 creo, el último que yo tengo instalado. Ese os habilita las cuatro puertas USB para que podáis utilizarla con distintas aplicaciones. Es importante que hagáis esa instalación, es perfectamente válida y funciona muy bien porque habilita todos los puertos USB del 1 al 8. Vale, a nivel de configuración de entrada y salida, si yo me voy aquí a la opción de entrada y salida, vemos en el USB Sends, o sea las salidas por USB, pues yo digo que la salida USB 1 y 2 lo que estoy enviando es el main LIR, en azul porque lo estoy mandando como post fader. Y en la salida USB 7 y 8 lo que estoy mandando es el bus 5 y el bus 6, también en pre-fader. De acuerdo, de modo que si yo hago modificaciones en el fader este, que es el del USB 7 y 8, todas las modificaciones que yo hago aquí se van a representar en la salida. Si bajo el volumen va a salir más bajo y si subo el volumen va a subir más alto. De acuerdo, entonces el 7 y el 8 lo estoy mandando, estoy mandando el contenido del bus 5 y 6 y en el 1 y 2 estoy mandando el contenido de L y R. Simplemente con eso y luego, por ejemplo, aquí en el USB Input, pues le estoy diciendo que el LR, ¿vale? El auxiliar lo está tomando de las entradas 1 y 2, con eso tengo configurada ya la mesa para poderme conectar a través de Skype, por ejemplo, o de cualquier otra aplicación de mensajería que yo tenga o de videoconferencia que yo tenga en el PC. Resumiendo, el USB Return, el 1-2 al auxiliar LR y los envíos, el envío del 1-2 LR y el 7 y 8 es el bus 5 y 6. No tiene más. De ese modo, veréis que yo hablo por el micrófono en el panel inicial, en la capa de Main, veis que yo hablo y esto se mueve y aquí en el auxiliar pues tengo la entrada que sería de la gente que viene del PC para que se escuchara. ¿Qué estoy mandando de vuelta al PC? De vuelta al PC, ahora mismo estoy mandando el micrófono. Nunca debo activar en lo que yo estoy mandando al PC el auxiliar porque entonces estaría todo el audio, todo el audio del PC me entraría por aquí, por el auxiliar, pero me saldría de vuelta al PC por el auxiliar, por el bus 7 y 8 le estaría metiendo así el audio del PC y eso no debe ser así porque siempre tenemos que buscar configuraciones mix-minus, de modo que a cada uno le mandamos toda la mezcla menos ellos mismos. Entonces le estamos mandando toda la mezcla que vayamos haciendo, básicamente aquí es muy sencilla porque es solo el micrófono menos el auxiliar. Vale, entonces si nosotros arrancásemos Skype o cualquier programa, arrancásemos cualquier programa de configuración, lo único que le tendríamos, o sea de configuración de videoconferencia, lo único que tendríamos que hacer es poner en la opción de salida pues el 1-2 para que me entrara por el auxiliar y el micrófono de esa aplicación poner el 7 y 8. Podemos verlo, pues no sé qué aplicaciones tengo aquí, pues tengo la de Zoom, por ejemplo, podemos abrir Zoom, aquí tenemos Zoom. Entonces, por ejemplo, en la configuración de Zoom y quien dice esto dice de Skype o de cualquiera, en la configuración, en la parte de audio, tenemos que decirle o que utilice, aquí que pone igual del sistema o por defecto suele poner, para que coja básicamente lo que hayamos seleccionado en la configuración del PC, lo recordamos, tengo aquí la configuración del PC, vamos a minimizar esto, en la configuración tengo el 1-2 como salida del PC y como entrada del 7 y 8, pues o lo dejamos aquí para que coincida con lo que hayáis seleccionado o lo seleccionamos a mano y cogemos el 1-2 para la salida y el 7 y 8 del micrófono. Veis que está activándose. Simplemente tendríamos que hacer esa configuración, ya sea en Zoom, que es lo que tenemos ahora mismo, ya sea en Skype, en la aplicación que vosotros vayáis a utilizar, donde van a estar todos vuestros conferenciantes, donde vais a tener al resto de los podcasters, con los que colaboréis. Visto esto, que es la configuración básica para hacer un podcast, ya sea por Skype, por Zoom, por la aplicación que vosotros queráis, visto esto vamos a ver cómo meter la llamada de teléfono. Para hacer lo de la llamada de teléfono necesitamos, vamos a poner aquí, necesitamos un equipamiento como de estas características. El iRig, que tiene, como vemos, una entrada de un cuarto de pulgada, aquí tiene otra entrada de un octavo de pulgada y tiene una clavija importante que es TRRS. Os pondré por arriba una etiqueta de un vídeo, a un vídeo donde explico los tipos de cables, para que, pues si os he dicho lo del cuarto de pulgada, el octavo de pulgada o tres y medio, y este TRRS, sepáis a qué me refiero. Si no tenéis este iRig, tenéis otras opciones, como por ejemplo, este divisor de micrófono, a ver si lo enfoca, este divisor de micrófono y cascos, que tiene una clavija donde metemos el micrófono y aquí los cascos, y también tiene su clavija TRRS, igual que este. Sea con este, que este es marca startech.com, o sea con el iRig, yo recomiendo el iRig porque es bastante mejor para los volúmenes, los gestiona mejor. Cualquiera de estos os puede valer. Es de cualquiera que coja la señal del TRRS y divida, separe la señal de micrófono de la señal de cascos. En este caso, en este caso, lo hace por estos dos conectores, micrófono y cascos, y en este lo está haciendo por aquí, que pone una guitarra, sería la entrada del micrófono, y aquí unos cascos en tres y medio, que sería la salida de cascos. En cualquiera de los dos sistemas, tenéis que conectarlo en el teléfono, en vuestra toma de cascos. Si no tiene toma de cascos de tres y medio, pues vais a tener que utilizar el adaptador USB-C a tres y medio o Lightning a tres y medio. Simplemente, fijaros que al conectarlo, si es el cable correcto, en la parte superior del teléfono, aparecerá un icono que muestra un casco con micrófono. Si os muestra solo un casco sin micrófono, quiere decir que no funciona. ¿Vale? Entonces, de ese modo, nosotros ya tendríamos el teléfono perfectamente conectado y listo para realizar las llamadas. Este es el iRig más básico, que de hecho creo que incluso anda por nueve euros ahora en Amazon, porque es el primer iRig que sacaron. Luego han sacado modelos más completos, con control de volumen y con mil cosas que no necesitáis. Entonces, si os encontráis el modelo antiguo, pues coged el antiguo porque os va a dar las mismas soluciones y vais a trabajar correctamente. Ahora, ya tenemos separada en el teléfono la señal del micrófono y de los cascos. ¿Cómo es lo que tenemos que hacer? Pues mandar la señal de los cascos desde el teléfono a la mesa por algunos de los puertos de entrada de micrófonos, ¿vale? Los que van del 1 al 16. Y la salida, la salida de la mesa, la vamos a hacer a través de uno de los puertos auxiliares, ¿de acuerdo? Y la mandaremos al iRig. Entonces, para sacar de los puertos auxiliares que son XLR, pues necesitaremos un adaptador de estas características, donde por un lado es XLR y por el otro es un cuarto de pulgada, ¿vale? Entonces, simplemente elegimos uno que no sea el 5 y el 6, porque estamos usando el auxiliar 5 o 6 para salir hacia Skype, para salir hacia el programa Skype o Zoom o el que sea. Entonces, por ejemplo, el número 4. Introducimos el adaptador en el número 4. Y una vez introducidos, tenemos ahí la salida de auxiliares en un cuarto de pulgada. Un cable que vaya de un cuarto de pulgada a un cuarto de pulgada. El que yo tengo aquí es de dos canales, ¿vale? Pero solo vamos a usar uno. Entonces, vamos a meter el negro, que es generalmente el left, que para cuestiones mono generalmente es el que se usa, y lo vamos a meter en la toma de un cuarto de pulgada del iRig. ¿Correcto? Con lo cual, ahora mismo ya el teléfono está teniendo entrada desde el auxiliar número 4 con el adaptador por un cable de un cuarto de pulgada al iRig. Esa es la entrada. Y ahora, la salida del teléfono, o sea, cuando la persona hable, lo tenemos que meter en la mesa. Este cable que hemos puesto es para cuando yo o mis compañeros de Skype hablen, le pueda llegar el audio al teléfono. Ahora vamos a conectar el otro. Y el otro, pues lo vamos a utilizar con un cable de doble de cuarto de pulgada a tres y medio, ¿vale? En este caso es un TRS, no un TRRS, porque el TRRS es cuando lleva señal de micrófono. El TRS es cuando va solamente sonido de los cascos, de derecho e izquierdo. Entonces lo metemos en el iRig, en su conexión, ¿vale? De cascos, ahí estaría. Y en la mesa elegimos los puertos que queramos utilizar. Pues como tengo el 1, 2, 3, 4 y 5 cogidos, o sea, el 1, 2, 3, el 3 lo tengo cogido, podemos entrar en el 4, 5 o en cualquiera de ellos. Vamos a entrar, por facilitarlo visualmente, en el 7, 8. Entonces, vamos a meter en el 7 el izquierdo, en el 8 el derecho. Y ya tendríamos en el 7 y 8 la entrada desde el teléfono, entran en el 7 y 8 y mi micrófono entra en el 3. Vamos ahora a la configuración. Como digo, lo primero, vamos a hacerlo al revés de lo que hemos hecho las conexiones. Vamos primero a configurar el 7 y el 8, para que recoja la señal del teléfono. Entonces, hablamos de estos dos canales, ¿vale? Que, bueno, pues los seleccionamos y podemos darle botón derecho y vamos a llamarle teléfono, TLF, por ejemplo. Este sería el izquierdo. Se puede hacer en mono, perfectamente. Le vamos a dar un color distinto, por ejemplo, amarillo, ¿vale? Y aquí ponemos también TLF y amarillo. Ahora, estando ya seleccionado uno de los dos canales, vamos al channel y lo que hacemos es darle aquí donde pone Stereo Link, le activamos. De modo que vemos que el canal 7 se me va a la izquierda y el canal 8 se me va a la derecha, ¿vale? Los tengo enlazados, quiere decir que si subo uno, subo los dos. Insisto, esto se puede hacer perfectamente en mono, utilizando un solo canal. Pero bueno, vamos a utilizar el Stereo, ya que lo tenemos derecho y izquierdo en el conector. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Bueno, pues ponerle un poquito de ganancia para que el volumen que le llegue del micrófono sea aceptable. Mi experiencia con los teléfonos es que básicamente con ponerle un más 5 es suficiente. Veis aquí en la parte de channel un más 5 o si no en input, ¿vale? En input lo tenemos un más 5. Vemos que el input es el AD, o sea, está en analógico, exactamente igual que en el micrófono. En el micrófono es analógico, lo que pasa que como es un micrófono dinámico, pues lógicamente necesito subirle a 48 decibelios. Pero bueno, la entrada del teléfono es señal de línea, pues le meto 5 decibelios y en el 8 también están sus 5 decibelios. Como están enlazados, lo que yo haga en uno, se hace en el otro, ¿vale? Podríamos ponerle una puerta, un gate, podemos ponerlo ecualizar de la voz, podemos hacer el compresor, pero para el ejemplo, pues no tenemos que hacer nada de eso. Ahora, ¿cuál va a ser el puerto donde hemos conectado la salida? Esto en cuanto a la entrada. En la entrada simplemente, si yo ya lo pongo al 0, por ejemplo, ya me entraría la señal en un momento dado, ¿vale? Lo voy a poner al 0 y aquí lo tengo. Tengo los potenciómetros al 0 y ya si reproduzco algo en el teléfono, me va a salir por aquí, ¿vale? Pues básicamente ya lo tendría, ¿no? Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Lo que tengo que hacer ahora es configurar la salida. La salida. La salida lo hemos conectado, lo podemos ver en cámara, lo hemos conectado al auxiliar número 4, ¿vale? Se ve ahí el auxiliar número 4. Entonces, si vamos a la configuración, tenemos que ir al bus 4, bus 4, y lo voy a llamar teléfono. Lo voy a renombrar, es darle aquí botón derecho y voy a poner salida teléfono, ¿vale? Salida teléfono, por ejemplo. Y lo puedo poner en el color que más os guste, azul, pues vale. Azul, bueno, azul o yo qué sé, blanco. Vale, entonces, salida teléfono es este, lo veis aquí, este bus que pone salida teléfono. Por aquí va a salir la señal. ¿Qué señal tengo que mandar yo al teléfono? Pues por un lado tengo que mandar mi micrófono. Ahí lo estaría y estaría mandando mi micrófono. En principio, pues yo todas las pruebas lo pongo a cero, ¿vale? ¿Qué más tengo que mandar? ¿Tengo que mandar la señal del teléfono? No, nunca. Porque si no, lo que estoy es recibiendo la señal de TLF por el 6 del teléfono, por el 7 y 8, y se lo estoy volviendo a mandar al teléfono. Con lo cual, la persona que hable se va a escuchar a sí mismo. Eso no hay que hacerlo. Insistimos en que tenemos que funcionar en una función mix-minus, que es a cada uno le mando toda la mezcla menos lo suyo propio. La mezcla, mix, menos, minus su señal. ¿Y qué también le tengo que mandar? Le tengo que mandar la señal de audio de mis compañeros para que el conferenciante del teléfono escuche a mis compañeros de Zoom. ¿Vale? Entonces, o de Zoom, o de Skype, o donde sea. Tengo de ese modo aquí el micrófono y tengo aquí la señal de los compañeros que están por Skype. Entonces, aquí como veis, ya tengo configurada la salida que le voy a dar hacia el teléfono. ¿Vale? Cuando hagáis las pruebas, procurad siempre empezar sacando la señal, que lo controláis con el bus principal de salida a teléfono este, bajarle un poco, ¿vale? Para que no distorsione. Yo, en principio, así a prueba, lo pondría en el menos ocho. Si veis que se escucha demasiado bajo, que le preguntáis a la otra persona, oye, ¿se escucha bajo? Sí. Pues se lo podéis controlar, se lo subís y se lo bajáis aquí, la salida que le estáis haciendo. Por eso le puse postfader, para que controle la salida con este botón. En principio, ya estaría todo. Pues vamos a ver. Yo ya he configurado la salida hacia el teléfono. Tengo que revisar la salida hacia Zoom. ¿A Zoom qué tengo que mandar? Ya hemos quedado que a Zoom o a Skype, a la gente que está en el programa donde tengo el podcast, no debo mandarles su propia señal, porque si no, la señal entra por el auxiliar y se la envío de vuelta por el 7 y 8. Entonces sabemos que a este lo tengo que bajar. Pero sí que le tengo que subir la señal que le llega desde el teléfono. ¿Vale? Entonces, la señal de la persona que habla por teléfono, que entra por el 7 y 8, se la estoy mandando por el bus 5-6, por el bus USB 7 y 8, se lo estoy devolviendo a la aplicación. ¿Vale? Entonces, yo estoy mandando el micrófono y el teléfono hacia la salida de Skype. Y en el teléfono estoy mandando el micrófono y lo de Skype hacia el teléfono. ¿Veis la diferencia? O sea, aquí mando, lo que yo mando al teléfono es mi micrófono y los compañeros de Skype o Zoom. Y lo que mando a Skype o Zoom es mi micrófono y el teléfono. De este modo tan sencillo, ya tenemos todo interconectado y vamos a poder escuchar las llamadas de teléfono que nosotros hagamos en un momento dado. Se meterá dentro de nuestro programa sin ningún problema. Tenemos hecho, por tanto, una configuración mix-minus para el teléfono y una configuración mix-minus para por USB, por el 7 y el 8. Una configuración también mix-minus para Zoom, para Skype, para Google Meet o para el aplicativo que vosotros queráis usar con vuestros compañeros. De ese modo, tenemos una comunicación a tres bandas sin ningún problema. Esto sería lo que os quería enseñar del vídeo. Ahora, lo que os quiero enseñar, una cosa interesante es cómo podéis hacer una prueba cuando queráis ver los niveles con los que está funcionando la salida hacia el teléfono, que es la problemática. La salida hacia el teléfono, os recomiendo que lo probéis por el método sencillo de instalar Skype en el móvil y entonces Skype tiene una facilidad que se llama llamada de prueba de Skype. Si vosotros configuráis Skype en el teléfono, buscando veréis que os aparece uno que pone Skype Test Call, que es llamada de prueba de Skype. Lo que hace la llamada de prueba de Skype cuando hagamos una llamada es que os va a simular una llamada de modo que durante unos segundos vais a escuchar una voz para ver el volumen que tengáis y a continuación os va a pedir que grabéis un mensaje de modo que vamos a poder controlar el volumen con el que hemos grabado y luego nos lo va a reproducir. Esa es la forma más sencilla de hacer la prueba sin marear a los compañeros de vamos a hacer una llamada por el móvil para ver qué tal funciona y tal. Pues no, usáis esta opción que pone Skype Test Call y realizáis una llamada de prueba. Vamos a hacerla. Vamos a llamar. Entonces le damos al botón y escuchad lo que sucede. Hola, bienvenido al servicio de llamada de prueba de Skype. Después de la señal, por favor, grave un mensaje de hasta 10 segundos. Después, su mensaje será de pronto y de vuelta. Hola, esto es una prueba. Estoy llamando y viendo cómo mi micrófono se graba en Skype. Hola, esto es una prueba. Estoy llamando y viendo cómo mi micrófono se graba en Skype. Si es capaz de oír su propia voz, entonces ha configurado Skype correctamente. Si oye este mensaje solamente y no escucha su propia voz, significa que algo no está bien en los ajustes de sonido. Por favor, revise los ajustes del micrófono o puede visitar skype.com para obtener más ayuda. Gracias por usar el servicio de llamada de prueba de Skype. Hasta luego. Como habéis visto, esto ha permitido hacer una llamada y evaluar los volúmenes que tenemos sin necesidad de molestar a gente para que nos ayude con la llamada. Es la forma más eficiente para probar si las configuraciones de entrada y salida de la mesa que hemos realizado a través del eRig, del aparatito este, hacia el teléfono, si esas configuraciones están bien hechas. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que cuando Skype ha arrancado, hemos visto como en el main la señal de teléfono aparecía, subía y bajaba. Quiere decir que estaba recibiendo señal desde el teléfono a un volumen aceptable que creo que habéis escuchado. Por otro lado, cuando me ha dicho graba tu mensaje, he empezado a hablar y hemos visto que lógicamente si nos fuéramos aquí a la salida al teléfono pues se vería igual que mi micrófono ahora mismo que estoy hablando y es cuando yo he grabado el mensaje. Lógicamente aquí no se ha visto nada en TLF porque yo no lo estoy mandando de vuelta. Sería el error. ¿Vale? Cuando me ha reproducido el mensaje que ha grabado me lo ha vuelto a poner en el canal 7 y 8 y yo he podido ver que estaba a unos volúmenes aceptables y vosotros habéis podido escuchar toda la llamada. Bueno, espero que con esta demo hayáis podido ver fácilmente cómo puedo hacer una llamada a tres bandas o sea, sea Skype o Zoom más mi micrófono más el teléfono y integráis de todo eso en vuestro podcast. Así que os he dado en este vídeo dos configuraciones que os las separaré con capítulos dentro del vídeo. Una para explicaros cómo configurarlo hacia Zoom o Skype y la otra para añadir también un teléfono externo. Venga, sin más os dejo y espero que sigáis suscritos a mi canal porque voy a seguir sacando muchos podcast sobre, perdón, muchos vídeos sobre cómo utilizar mesas de mezclas en podcast. En concreto está Behringer XR18 pero si buscáis en los canales en los vídeos que ya tengo publicados tenéis muchos, muchos, de hecho 500 vídeos sobre muchos temas de audio en podcasting. De hecho incluye y os pondré el enlace también un curso completo de hardware para vuestro podcast que podéis aprender a utilizar y aprenderéis lo que son los distintos cables que tenéis los distintos tipos de micrófono distintos tipos de mesa etcétera 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 venga un saludo y hasta próximos capítulos adiós suscribiros